¡Va a ir mi hijo Adrián! ¡Eh, que venga! Aquí lo vamos a tratar como se merece. Tengo más pensamientos, pa. No quiero ir. No te va a pasar nada. El coronel es mi amigo. Él te va a proteger. Le tengo una sorpresa. ¿De qué se trata? Allá afuera, en la recepción. ¿Cuál es tu nombre? Morales. Morales. ¿Y por qué encapuchado? ¿De qué se le acusa? ¿Es parte de la guerrilla? ¡Háblate! Yo no voy a quitar como un mentiroso, cabrón. Yo estoy segura que ellos lo tienen. ¿Cómo dice que se llama su hermano? Adrián. ¡Ya dejen de proteger a los criminales! Los Pintos están masacrando a nuestra gente. Tenemos que hacer algo. Dios mío. Ojalá que no hicieran la trampa. Se les escapó un preso, Francisco. Puede ser tu hermano. Toda la selva está llena de soldados. ¡Vamos, vamos, porras! ¿Qué hijo de putas fue a hablar con el detenido? Ese hombre es inocente. Dentro de los muros de la zona militar. ¡Yo soy Dios! Adrián. Tu hermano no me está aquí. Yo sé que estás haciendo un vecino humano. ¡Vamos! ¡Vamos! Vos también te querés morir. Yo creo que lo mejor va a ser quedarnos aquí. ¿Y qué le vas a testar? Tú ya lo dejé escapar. ¿Eso le pasa a los traidores? Vos sos la peor basura de este país. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conviene, hijo de la gran puta! Ayúdame, señor. Te lo imploro. Dame fuerzas. Quiero hablar con Dios para que cuide a mi hijo. Amén.